Muy bien, pues vean ustedes el resultado de la segunda vuelta presidencial en Chile. Realmente preocupante, asustador, y es que en Chile Gabriel Boric se hizo con el poder después de derrotar a José Antonio Kast de derecha. El populista de izquierda Gabriel Boric logró una diferencia de casi 10 puntos en la segunda vuelta. Pero hay que recordar que este Boric es el hombre clave en cuanto a las revueltas y los desórdenes, desmanes y problemas de orden público que hubo en Chile en el mes de octubre del año 2019. Revueltas y protestas que terminaron por destruir gran parte del sistema de metro de la capital de Santiago, precisamente por cuenta del paro. Pues bien, llega este sujeto de que mucho se ha dicho, entre otras cosas, una persona muy joven, pero entre otras que es un hombre que no logró siquiera terminar su carrera universitaria y que evidentemente muchas veces ha mostrado su afinidad con el narco régimen de Venezuela. De hecho, encontramos haciendo algo de búsqueda a través de internet y de las redes sociales un trino de Boric. En el año 2013, el 5 de marzo, escribía lo siguiente. Mucha fuerza a todo el pueblo venezolano, somos muchos los chilenos que estamos con ustedes. A seguir profundizando la revolución bolivariana, escribía Gabriel Boric Font el 5 de marzo del año 2013. Y muy bien, entre las cosas que ha dicho en su discurso, de las que hablaremos en al oído, ha dicho que va por las AFP. Ha dicho lo siguiente, no queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones. Las AFP en Chile son parte del problema y vamos a defender un sistema público, autónomo y sin fines de lucro. Muy grave anuncio respecto del sistema de fondos de pensión privado. Pues vamos a ver qué pasa. Pareciera que Chile no tomó ejemplo de lo que pasó con el Perú, precisamente donde ya están aburridos de Castillo, que definitivamente no logra una sola. ¡Gracias!